El oficio del actor, ¿está bueno? Este chico que usted, ¿no? Que de joven, a los 17 años, tengo entendido, salía por las calles de Rosario simulando que tenía un micrófono. Sí. Para hacer notas. Y era usted, no nos mienta. Entrevistando falsamente a gente. No nos mienta porque llamamos todos. Pensó que iba a llegar a esta situación. Nos han contado que salías por las calles con un micrófono truco, metido... Con un amigo. Sí, sí, sí. El micrófono estaba en la cámara, claro. Y el micrófono, el otro, no los atábamos. Era una truchada. No, nos hacíamos pasar por... Con Carlitos era. Nos hacíamos pasar por estudiantes de medicina. Entonces, él estaba en la cámara y yo entrevistaba. Y la pregunta era, ¿cómo eran las relaciones sexuales en la tercera edad y a los viejos? Lo que pasa es que era insostenible porque el otro temblaba atrás de la cámara y se le caían las lágrimas. Entonces, yo me reía y le decía, disculpe, señor. Me pongo muy nervioso porque es un tema, bueno, que nos obligan a la facultad, pero lo tenemos que saber. Y nos contaban las relaciones que tenían con las señoras. Y después, nada, se juntaban los chicos a verlo. ¿Dónde está ese material? Ustedes ya venían generacionalmente porque de ahí tenemos un pachu, pichu, hijitus. Veníamos de ahí, de todo ese rosario, con todas esas cámaras. Pero ellos se animaron. Yo me quedé ahí. Usted tiene esa carita así como yo, pero también hemos investigado, es como una especie de ángel y demonio. Le choreaba el auto a su viejo a los 14 años. Vivía bastante en penitencia. Y después, según sus familiares, usted se encaminó con el rugby. ¿Esto es así? Sí, sí, que me encaminé con el rugby. Con el rugby, después de echar todos estos mocos previos, ¿no? Que chorear el auto. Sí, sí. Travesuras, digamos. Sí, sí. Paralelamente con el rugby, quiero que también me seguía mandando muchas caras. Sí, sí, sí.